Bueno, prepárense porque realmente hay un escándalo total en el bailando. Ayer por la noche se grabó el programa que se va a emitir hoy, que conduce Marcelo Tinelli. Y les digo que por estas horas es tal en escándalo que se está manejando. Hay reuniones de urgencia, hay participantes que quieren renunciar. ¡Renunciar! No quieren participar más del certamen. ¿Pero qué? ¿Hoy no sale el programa? No, no, hoy sale. Este programa que se va a ver hoy se grabó ayer por la noche, ayer a la madrugada. Pero se pudo terminar de grabar. Se pudo terminar, se dio que de casualidad. De casualidad, uno. Porque realmente el clima se puso muy denso. Existieron ciertos complot entre los participantes. Y hay un ingrediente especial que tiene que ver con las nominaciones entre los participantes. Y esta nominación entre los participantes fue el que hizo detonar absolutamente todo. Fue un escándalo total. Ayer se vivió tensión en el programa del bailando con Tinelli a la cabeza. ¿Por qué? Porque me están mandando mensajes ahora a los participantes que muchos no pudieron dormir después. Llegaron muy nerviosos. Hubo una situación de todos contra todos. Y ahí se dieron cuenta que hay un mundo de hipocresía entre los participantes del bailando. No se pueden ver. Y esta noche voy a explotar con lo que vean. ¿Cuáles son las internas más feroces, Cori? Bueno, a ver, el tema que Milet haya querido cambiar de participante. Milet está con Martín Salway. Lo limpió. Que quiera cambiar de participante. Esto trajo mucho malestar. De equipo. Muchos de los participantes están a favor de Martín y cuestionan mucho la posición de Milet. Hay como una cantidad de gente llena de celos con el romance de Tinelli con Milet. Sí, porque sienten que de alguna manera tiene privilegios, ¿no? Claro, está envenenado. Vos pensá que ella dijo que quería un bailarín profesional y enseguida comenzaron el casting por el bailarín profesional de Milet. Se movió todo. Ahora, ya voy, Guillermo. No, todo el partido. Pero, ¿cuál fue el origen de este conflicto? ¿Cómo comenzó esta dicha? ¿Entre Milet y Martín? Sí. Bueno, porque ella sentía que Martín no podía dar lo que ella necesitaba. Ella no es bailarina profesional. Pero ella quería tener al lado un bailarín profesional para poder ir avanzando. Lo que le cayó pésimo a Martín, y te diría casi todo el equipo del Bailando, es que ella, luego de finalizar un baile que hizo con Martín, pidiera que ingresara un bailarín profesional de bachata para bailar con ella. Y Martín quedó pintado. Ay, no, qué mal. Y hizo pasar un muy mal momento. Perdón, Corita, pero ella no es bailarina profesional. Martín tampoco. En la pista se ven los pingos, digo. Martín ha puesto todo y realmente lo ha dado todo. Y Moria lo destapó eso. Muy buen resultado. No entiendo, con todo el amor del mundo, creo que Milet está un poquito subir a un poni. Eso es lo que ven los participantes. Porque también su coach no es el mismo. Sí. O sea, ha cambiado todo el equipo. Me parece que debería. Yo estuve en el Bailando el día que bailaron. Y hay dos temas. Uno tiene que ver con la famosa previa. No había empatía entre Martín y esta mujer que estamos viendo, que es bellísima, que llegó de Perú con mucha adrenalina y que enamoró a Tinelli. Porque el mismo Martín me decía, yo a veces pierdo en la previa. Porque siento que a Tinelli se le van los ojos cuando la ve a ella. Es que... Y yo pierdo lugar. Y al mismo tiempo otra cosa que tiene que ver con la altura. Ella es muy alta. Y los trucos se le complicaban a Martín que tiene altura media. Pero él tiene fuerza, Martín. Y se le complicó. Está bien. Pero la polémica era esa. Sí. Y al mismo tiempo la nominación que llega hoy muestra que a Milet no la quiere nadie. Bueno, la nominación... Nadie la quiere mandar a Perú de vuelta. Tiene que ver directamente por los celos que existen por Milet, que sienten que tienen este privilegio. Y también porque sienten que Milet lo dejó colgado a Martín. Más allá de que Martín va a tener nueva bailarina. Está en Enu, que va a formar parte del equipo de Martín. Porque Martín se va a quedar con el coach y se va a quedar con Enu, que es la bailarina. Una de las bailarines así de Tinelli. Eso le pasa a Ángel de Brito, que es quien encabeza la crítica a propósito, que está con la cabeza en otro lado. Y Holder también, ¿eh? A Holder, tío, a Holder no lo puede ver nadie. Holder, muchos dicen que lo que genera con su participación y esos ataques de pánico, algunos dicen que es parte de la previa de Holder. No, no, no. Porque está diciendo que no puede ser. Lo detestan, lo detestan. Dicen que Holder genera con ese pánico una situación mentirosa de previa. Está diciendo que utiliza una enfermedad que tiene que ver con una salud mental, algo muy fuerte si esto llega a ser así. Holder, con todo respeto. Pero los participantes te están diciendo que sos un mentiroso, un vendedivo, que tenés que ser eliminado por vender con tu enfermedad una previa. Dice que se pone en el lugar de víctima todo el tiempo, que se victimiza y utiliza esa victimización para que el público o el jurado lo tenga más en cuenta y lo valore un poco más a la hora. ¿Pero cómo le van a enrostrar que miente con su enfermedad? Todo puede pasar, es un reality. No, pero todo tiene un límite. Después en las redes están, hay Holder, la salud mental, qué hipócritas. Y después van justamente al hueso con Holder. A mí me están diciendo que además de todo lo que están contando ustedes, que es un escandalote, ayer en Camarines hubo un entredicho.